En abril de 2013, más de 1.000 personas murieron y casi 2.500 resultaron heridas en el derrumbe de uno de los mayores talleres textiles de Bangladesh, donde se habían fabricado piezas de Inditex. Iberdrola, Gas Natural y Acciona son algunas de las empresas implicadas durante los últimos años en la construcción de un gran corredor eólico en el sur de México, una obra que ha despojado a sus territorios a las comunidades indígenas de la región. En 2022, casi 12.000 barriles de petróleo de Repsol se vertieron en la costa de Perú, provocando un gran daño ambiental a la fauna marina, pero no solo medioambiental, sino también económico y social, ya que ha dejado sin trabajo a los pescadores de la zona. A día de hoy, ninguna de estas empresas se ha enfrentado a la justicia por sus actos. Y esto se debe a que no existe ninguna ley que obligue a estas empresas a responsabilizarse y a reparar los daños. Esta obligación es lo que llamamos debida diligencia, es decir, el deber de las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, el medioambiente y la lucha contra la corrupción. Desde Podemos seguimos empujando para que la Unión Europea obligue a sus empresas a rendir cuentas ante los tribunales y blinde también el derecho a las víctimas, a justicia, a la reparación de los daños y a la no repetición. También España debe aprobar una ley en materia de empresas y derechos humanos y trabajar en el seno de Naciones Unidas para lograr un tratado vinculante que acabe de una vez con la barra libre de impunidad de las grandes multinacionales.